hola qué tal cómo estamos vamos a por otro entrenamiento más de hoy va a consistir en trabajar todos los grupos populares con el siguiente material vamos a necesitar una mochila y luego dentro vamos a introducir material para que pese más vale yo voy a una botella de litro y medio y un paquete de arroz de un kilo vale la cerramos la dejamos preparada si vemos que no nos cuesta añadimos más objetos y así nos pesa más vale vamos a empezar calentando vamos a ver ello empezamos arrancadas apoyamos la rodilla en el suelo y rotamos hacia el lado de la pierna delantera eso es vamos pinto con la pierna vamos a la última siguiente vamos la pierna derecha y con la mano contraria intentamos tocar la puntera eso es y ahora la derecha pierna hacia delante y hacia atrás nos inclinamos siempre con la derecha son 10 los dos vamos uno más genial vamos a la pierna izquierda hacia delante y nos inclinamos vamos 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 uno más genial vale vamos a hacer movilidad articular de los hombros, 90 grados, bajamos y subimos, eso es, vamos, vamos, 10 segunditos, genial, pues empezamos, son nueve ejercicios, los cinco primeros son del tren inferior, y los cuatro siguientes del tren superior, ¿vale? Para hacer los nueve ejercicios seguidos, descansamos y os volvemos a repetir, un total de tres pasadas, ¿vale? Vamos, empezamos, con la mochila ya llena de objetos, nos la volvamos por detrás, y hacemos sentadillas, primer ejercicio, 20 repeticiones. Chau, chau. Chau. Ya, yo soy de uno que estás pensando, no, este responsable es 정 which is brutal. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 dos más, y la última, eso es, que bien, genial, sexto ejercicio, empezamos con el ejercicio, cogemos el centro, nos volamos con una silla, y le vamos, quince repeticiones, nos volamos con el ejercicio, 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 quince segundos, vamos, 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 eso es, que bien, y el último, y terminamos, empujamos, 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 quince, quince, hombro, eso es, vamos, quince, y luego, ¡Vamos a la otra! ¡Genial! ¡Eso es! ¡Ven, lanzamos! ¡Noventa segundos! Y luego volvemos a repetir, ¿vale? Dos veces más, para hacer tres vueltas. Esto sería el regreso de hoy. Chicos, un saludo. ¡Hasta luego!